Durante todo el fin de semana y durante parte del día de hoy, estamos trabajando en la toma de agua de la planta ubicada en la zona norte de la ciudad con el objetivo de profundizar la capacidad de ingreso de agua, dado que desde el 2008 que esa planta empezó a funcionar, ha ido juntando sedimentos. Eso no ocasionaba ningún problema históricamente, hasta que ahora con la bajante podía interrumpirse el ingreso de agua al canal de aducción de la toma. Entonces lo que nosotros hemos hecho, nos hemos anticipado hacer un trabajo donde retiramos todo ese material de arena y lodo desde el canal de aducción hasta el canal de navegación del río, que es la parte más profunda. Bueno, la finalidad de eso es permitir que si el río sigue bajando, siga ingresando agua al canal de la toma, que tiene su losa de fondo dos metros y medio, más abajo del nivel actual del río. El problema es que al hacer esos trabajos, nosotros el día sábado tuvimos que reducir el caudal de bombeo, porque se levantaba mucho sedimento, y para no interrumpirlo, porque si no lo teníamos que interrumpir dos días, seguimos trabajando con un caudal un poco menor, pero ese mayor sedimento en el agua, colmató más rápido los decantadores de la planta, entonces hubo que pararla para limpiarlos, porque ingresaba mucho más barro con el agua. Entonces eso, sumado al calor que hizo el día sábado, bueno, provocó un deterioro en los niveles de servicios generalizados en toda la ciudad. De a poco nosotros fuimos retomando la producción, y ahora lo hemos hecho ya, lo hemos restituido a partir de ayer, que nos dio una mano un poquito el cambio de clima, en cuanto a bajar la demanda. El problema es que nuestra capacidad de producción, que normalmente en una época como esta, está en el orden de entre los 6.000 y 6.500 metros cúbicos hora, sin ningún inconveniente, ahora, dado el nivel del río, no podemos producir más de 4.500. Entonces la diferencia es muy grande. ¿Por qué no podemos producir más? Porque al disminuir el nivel del río, aumenta la altura que las bombas tienen que vencer para llegar hasta la cámara de carga de las plantas. Entonces, a la misma potencia, el caudal es menor. Entonces, esta disminución de caudal va a afectar el servicio, sin ninguna duda. Es inevitable hasta que podamos recuperar la plena capacidad de producción. Y esto no va a ocurrir hasta que el río empiece a normalizarse. Por lo tanto, lo que se necesita es disminuir un poco la demanda. Para disminuir un poco la demanda, y que los barrios que tienen más problemas puedan recibir el servicio, lo que hay que hacer es usar el agua normalmente. Si hay que regar un jardín, se riega. Si hay que lavar un auto, se lava. Pero hacerlo prestando atención. O sea, no dejar un zapito y yéndonos a hacer otra actividad sin tener noción de la cantidad de agua que ponemos en un jardín. O dejando una manguera en el piso abierta, mientras enjabonamos el auto, hasta el lavado de dientes, que uno mismo se lava los dientes y mientras se está lavando los dientes deja el agua corriendo. Son pequeñas acciones que, si las multiplicamos por 300.000 habitantes que tiene Formosa, y que es lo que abastece el servicio, el caudal que podemos ahorrar es muchísimo, porque inevitablemente el servicio se va a ver afectado con los niveles actuales del río. Es algo técnicamente insalvable. Por eso apelamos al entendimiento de este problema y que, reitero, no se trata de no dejar de hacer cosas. Se puede seguir regando, se puede seguir lavando un auto, se puede hacer todas las cosas que se hacen, simplemente prestandole atención a lo que hacemos, no perdiendo el control de la cantidad de agua que utilizamos. Eso es todo.